¡Mario, ya estamos grabando! Perdón, es que estoy haciendo una compra online y esto me está pidiendo una cosa, es que código postal, ¿qué es eso? No tengo ni la menor idea. Ese sería hasta un muy buen tema para un Deparche con Mario. ¿Qué tal si me acompañan a averiguar qué es un código postal? Esto es Deparche con Mario. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a 472. Estoy muy preocupado porque he tratado de hacer varias compras en línea y siempre cuando voy a concretar las compras me piden una cosa que se llama el código postal. No sé qué es eso, no sé para qué sirve, estoy perdido con ese tema. ¿Alguien me puede explicar? El código postal, como lo indica, es un código, son seis numeritos que georreferencia una dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que tu dirección tiene una identidad postal ante el mundo. Cuando tú haces una compra, después de la dirección física, siempre te aparece esa casilla que dice código postal. Cuando tú colocas ese código postal que puedes consultar a través de la web en un aplicativo gratuito que puedes descargar, Código Postal Colombia, o a través del sitio web www.codigopostal.gov.co, allí ingresas tus datos, tu dirección, te arroja el código postal y ese es el número que vas a colocar en esa plataforma electrónica o en ese formulario que te lo esté solicitando. O sea, tú estás diciendo que existe una aplicación para saber cuál es el código postal de uno. Por supuesto, la aplicación se llama Código Postal Colombia, es muy sencilla de descargar, está disponible para todos los dispositivos, Android o iOS, lo pueden descargar de manera gratuita, eso permite que estés a la altura y a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo del comercio electrónico y hagamos parte de la transformación digital que es tan importante para el desarrollo de Colombia. Excelente, yo ya tengo aquí mi aplicación del código postal, ya sé exactamente cuál es mi código postal, usted también lo puede hacer, descárguela y anímese a seguir utilizando la tecnología para comprar en línea. Nos vemos en un próximo Deparche con Mario.